Hoy es el 2 de Tammuz, que es el día anterior al... 3 de Tammuz, muy bien. ¿Qué pasó el 3 de Tammuz? Es una música que activa para el jazimismo, ¿no? Para el jazimismo, el jabado. El 3 de Tammuz y Oshua... Y el Tammuz. Muy bien. Y Oshua paró el sol. Y aparte, falleció el Rebe de Urbávich, el último, el séptimo y el último. Y también falleció mi madre. Así que aprovechamos para hablar de muchas cosas. ¿Nibú? De noche. Bueno, ya que estamos en vísperas del 3 de Tammuz, vamos a enseñar algo del Rebe. Una de las Sijot, uno de los discursos del Rebe de Urbávich. ¿Por qué no? Para hacerle tributo, si lo merece. Una persona muy especial. ¿Empezamos a estudiar? ¿Así de una? ¿O hay alguna pregunta? No, no, no. Bueno, vamos a estudiar un poco sobre el libre albedrío y la teyugá. En realidad estamos un poco volviendo a las clases que dimos. ¿La Coca-Cola? ¿El agua? No, no, no. Ya veo lo que pasa. Estos días, antes de empezar el tema del secularismo, estudiamos el tema del libre albedrío y al final tocamos el tema de la teyugá. Así que ya que estamos, vamos a traer lo que enseñó el Rebe de Urbávich sobre esto. Es muy interesante. Vamos a leer un poco de lo que explica y trae el Rambam. Vamos a leer. El Rambam, cuando él escribe el Salahot, las leyes de teyugá, del retorno. Después de explicar los detalles de las leyes de la teyugá y después de hablar de que la persona, todas sus acciones son desde su libre albedrío, dice así el Rambam. Todas las personas tienen la opción, si quieren, de ir en el buen camino, y si quieren ser un tzadik, él puede. Esta persona quiere desviarse del camino malo, malo. Entonces también puede. Al ser que todo lo que hace la persona es de su propia elección, el que pecó, él se hizo un mal a sí mismo. Por lo tanto, es apropiado que él llore y se lamente por sus pecados y por lo que hizo a su alma, por el mal que se provocó. Y esto es lo que dicen los pizuquín. ¿Por qué se queja la persona para vivir? O sea, la persona puede estar en sus manos en elegir. Y siguen diciendo los versículos, al ser que está en nuestras manos la decisión y nosotros hicimos con nuestra propia conciencia todo lo que hicimos, todas estas cosas malas, tenemos que volver en teyugá, dejar el mal y ahora podemos hacer lo que nosotros elijamos. Como está escrito, busquemos nuestros caminos, investiguemos y volvamos. La teyugá significa retorno, significa volver a Dios. No significa volver a cumplir Torah y Mitzvot, sino que la persona hace teyugá, vuelve a Dios. El cumplir Torah y Mitzvot es lo que la persona tiene que hacer cuando está volviendo a Dios, porque cuando vuelve a Dios se da cuenta que tiene impedimentos por las cosas que hizo mal, entonces tienen que hacerte teyugá y volver a cumplir Torah y las Mitzvot para poder llegar a Dios. Pero el retorno no es a la Torah y a las Mitzvot, el retorno es a Dios. Cuando uno vuelve a Dios, también necesita volver a cumplir las órdenes de Él, etc. y hacerte teyugá por lo que hizo, porque si no, nunca va a poder realmente retornar. O sea, la Torah y las Mitzvot son el camino para volver a Dios. Exacto. No es la idea volver a la Torah y a las Mitzvot, sino volver a allá. Muy bien. El Rambam, donde habla del libro albedrío, en su libro Mishnetora, que es el libro principal de Arajot del Rambam, ¿En qué Arahot habla de libre albedrío? Como dijimos recién, ¿qué Arahot está hablando el Rambam? ¿Arahot sobre? Libre albedrío. No. ¿Sobre la albedrío libre? ¿Eh? ¿La albedrío libre? La es que le damos, ¿no? O la libre elección. ¿Qué Arahot está acá hablando del Rambam? El Rambam trae el concepto de libre albedrío en las Arahot sobre... ¿Qué? ¿Teshuvah? ¡Nieele liao! ¿Eso? ¡No, no, 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 no. ¿Cómo están? ¿Estuviste muy bien? Sí. Muy bien. La pregunta es, ¿por qué el Rambam trae el concepto de libre albedrío en las Arahot de Teshuvah? Si es un tema tan básico, el concepto de libre albedrío. ¿Por qué no lo trae al principio del libro? Al principio de su libro y no recién en las Arahot de Teshuvah, que son más o menos al final del primer libro, del Mishneh Torah. Cuando yo digo Mishneh Torah, espero que me entiendan. ¿Ustedes conocen Mishneh Torah? Mishneh Torah, el Rambam hizo dos libros principales. Hizo más, muchos más. Hizo libros sobre medicina también. Pero tiene dos libros que son, tiene comentario a la Mishnah. Los dos libros más importantes son el Mishneh Torah, que es donde él resume todas las Arahot del Talmud. Y el Moreno Bujim, que es la guía de los preplejos. Entonces, el Mishneh Torah. Recién al final del primer libro, habla de Teshuvah. Y recién ahí, nombra libre albedrío. La pregunta es por qué nombra libre albedrío en el Zayahot de Teshuvah. ¿Sí? ¿Entienden la pregunta? ¿En qué vas a decir algo? ¿Vos me has dicho algo vos? ¿En ese momento? ¿No? Bueno. Bueno, lo leo rápido porque como es un poco largo, quiero terminarlo. Entonces, leo un poco rápido y salteando. No sé cómo tengo que decirlo. Mañana es tres. Tenemos dos días, sí. Pero, no sé si dividirlo en dos va a tener el sentido. ¿Por qué hoy es el dos? Porque hoy es el dos, mañana es el tres. Entonces, todavía mañana es día apropiado para el tema. Mañana es día más apropiado para hoy, ¿no? Pero como preparación. Bueno, entonces dice así, dice. La respuesta es que entre el concepto de la Teshuvah y el libre albedrío, hay una conexión especial. Como explicamos en las otras clases también. Que la persona, cuando hace Teshuvah, solamente puede hacer Teshuvah cuando él sabe que hizo lo que hizo porque él quiso hacerlo. Y él es culpable de lo que hizo. Si la persona le echa la culpa a Dios por lo que hace, o es determinista, entonces nunca va a poder hacer Teshuvah. Entonces, por eso el Bramán trae las leyes de libre albedrío, para que la persona, porque sin libre albedrío, la Teshuvah no tiene en dónde basarse. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me entiendes? Sí. ¿Te sirve? Una pregunta. Sí. A Teshuvah es como ese sentimiento, ese que es de la gente que me he perdonado a mí mismo y ahora puedo seguir adelante. ¿Algo así? Catarsis. Catarsis. Un sentimiento, es como una cosa de... Teshuvah es decidir no volver a hacer lo que hiciste. Por eso, exacto. Es correcto. Entonces, en ese mismo concepto de idea, la persona dice, bueno, ya ahorita en este momento, yo sé que hice eso malo, pero no quiero volver a hacerlo. Y en ese momento en que él decide no hacerlo, se siente ya como amigo, como que en nuestra familia, como mismo puedo seguir adelante. ¿Podría decirse que la idea de Teshuvah ante Dios también se puede llevar ante uno mismo? ¿Por qué? Como en vez de llevarlo a hacer Teshuvah ante Dios, hacer Teshuvah con uno mismo. Por eso. Bueno, Rav Kuk dice que... Rav Kuk dice que antes de hacerte Teshuvah ante Hashem, ante Dios, porque la Torah dice, uno tiene que hacerte Teshuvah con uno mismo. Sería volver a vivir una vida normal, saber que lo que hizo le hace mal. Primero que nada, es el primer paso. El Yahu. Ah, pensé que estabas en... fue muy raro entonces eso, porque yo te vi ahí toqueteando. No, 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 estaba pidiendo los pelos, también. Bueno, está bien. Mejor no hubieras explicado, mejor no hubieras explicado. Bueno, entonces, la Kuk dice, bueno, vamos a seguir adelante. Dice, primero que la persona tiene que hacer Teshuvah consigo mismo. Volver a estar bien consigo mismo. Entender que lo que hizo le está haciendo mal. El Rav Kuk dice, incluso antes de todo eso, antes de la Teshuvah, por mitzvot, la persona tiene que hacer Teshuvah de su cuerpo. Hacer Teshuvah por no comer bien. Por no cuidar su cuerpo. Por comer cosas que no son sanas. Esa es la primera Teshuvah de todas. Cuidarse del cuerpo. Después hay que hacer Teshuvah por la falta de ética con uno mismo. No ser ético. Y después viene la Teshuvah de las mitzvot y todo eso. La parte divina de la Teshuvah. Pero sin duda, primero que nada, uno tiene que estar bien con uno mismo. Entonces es como una clase de sentimiento. La persona genera a sí mismo. Se genera a sí mismo. Vamos a ver. Sí, la idea es que se genere a sí mismo. De eso vamos a ver el reo a hablar acá de esto. Vamos a ver qué dice. ¿Eh? Un sentimiento de... No es de pulpa. No, no, antes sentimiento de paz. Sí, decidir no hacerlo más. Decir no hacerlo más. De hecho, en realidad... Bueno, no importa. Vamos a seguir. Eliau. Sacar el Talmud ese. El Talmud, el Talmud ese. ¿Qué hace? Dale. Pero tenemos que decir que el Ramam acá, al poner las leyes de Teshuvah, perdón, las leyes de Libra albedrío, las leyes de Teshuvah, está insinuando algo más profundo. Una Teshuvah verdadera es cuando la persona vuelve, se despierta, por sí mismo. O sea, desde su propia fuerza, porque él mismo decide devolver a Dios. Y no por un motivo externo que lo obliga, o le provoca, a hacer Teshuvah. Que gonse, o hacer Teshuvah, mi ira, o mi chalancuah, por ejemplo, a hacer Teshuvah por miedo, o por falta de fuerza. ¿Se entiende lo que está diciendo el Rebe, Eliau? No. El Rebe dice, así, Teshuvah de verdad, es cuando la persona se Teshuvah, porque él decide devolver a Hashem, y no porque algo externo lo hace volver a Hashem. Como por ejemplo, vuelve a Dios porque tiene miedo de el horno que están preparándole en el infierno. O sea, como sea, la Teshuvah no la está haciendo porque se arrepiente, porque quiere volver a Dios, sino porque le dijeron que le van a prender fuego cuando se muera. O sea, como sea, el horno, o si no, carne con papas, o pastel de papas. O también, o también, porque le están, ve que de arriba lo están castigando por algo, le están dando un paro por la cabeza, por las cosas que hizo mal, y le hace Teshuvah. No puede hacer Teshuvah porque se da cuenta de que no está consiguiendo Shiduk. No puede hacer Teshuvah porque se da cuenta de que no está consiguiendo trabajo. O puede hacer Teshuvah porque le dijeron, porque si él te sabe que después de morir, van a, ya están llenando de leña el horno para prender de fuego. O todo tipo de cosas de esas. Pero la Teshuvah esa no es una Teshuvah verdadera, porque Teshuvah no viene porque él quiere volver a Dios, sino por un motivo externo. Si no, le prenderían fuego. Si no, estaría teniendo un problema financiero, o lo que sea. O sea, no haría Teshuvah. O sea, ¿primeramente la Teshuvah viene por un motivo externo? No. Le dice la verdadera Teshuvah es cuando la persona vuelve porque él hace Teshuvah porque quiere volver a Dios. No cuando la persona vuelve porque hay algo externo que le está causando hacer Teshuvah. ¿Pero cómo es esa clase de Teshuvah si no hay un motivo externo? ¿Cuál, cuál Teshuvah? ¿La Teshuvah crece en realidad? La primera o la segunda. ¿La que la persona vuelve porque quiere volver o porque le están amenazando? No, 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 porque la Teshuvah quiere volver a Dios. O sea, quiere volver a... ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Claro, o sea, ¿cómo la persona dice quiero volver a Dios y generalmente no hay un motivo externo? La persona por naturaleza quiere estar unido con Dios. No, porque si por naturaleza estaríamos diciendo que no es libre albedrío. La persona tiene tendencias y eso no quita el libre albedrío. Vos podés no hacerle casa tu tendencia. Tendencias, pero no es una influencia, porque directamente es la persona elegida a ser de Teshuvah. Sino que es primeramente... La persona elige, pero la persona tiene tendencia a que debe estar unido con Dios. Todos los seres humanos quieren ir a la fuente de la vida. Ok, pero ¿en este mundo cómo nos relacionamos de acuerdo a esas tendencias? ¿Por un motivo externo? Pero esas tendencias no es un motivo externo. Uno quiere volver a Dios porque él siente que se alejó de Dios. Entonces yo sí necesito volver, yo me doy cuenta que no estoy... Quiero volver a él, pero no por un motivo externo. Es porque le dicen, si no haces Teshuvah, te voy a prender fuego. Ok, pero en ese momento entonces, en esa idea, la persona se siente que está alejándose de Dios. ¿Por qué un ser se siente que se está alejando de Dios? Porque, no sé, se está pegando más a las cosas del mundo y se está olvidando de lo que es Dios. Entonces, ¿eso para qué sería llamar a un motivo externo en sí? ¿No? No, 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 no. ¿Ellía a vosotros el celular? ¿No? ¿No me entiendes? No. Déjalo, entonces. No, no, decíme lo debo, por favor. Que el hecho de que la persona, por lo menos cuando diga a la persona, quiere volver a Dios. Sí. Primeramente, antes de que la persona, cuando la persona reconoce que quiere volver a Dios, es porque también reconoció que se alejó de él. ¿Y por qué se alejó de él? Sí. Por un motivo externo de que él eligió estar en las cosas mundanas. Entonces, el motivo externo, el motivo externo hace parte de uno reconocer que uno... Pues es que la persona no estaría buscando volver a Dios si no fuera porque hizo algo mal. Exacto. Entonces, al fin y al cabo, eso volvió a Dios. Viene de algo externo. A mí me parece que te complicas mucho. ¿Pero no es así? Mirá, a mí me parece que no. ¿Cómo? Vos estás casado y amás a tu mujer. Un día encontraste otra mujer que era más linda. Pero si yo no soy casado, no creo que entienda yo. Yo creo que sí. Entonces, encontraste a una mujer más linda. Ok. Y tuviste con ella una escena romántica. Después, la culpa te mata. ¿Sí? ¿Con la escena? ¿Con la escena? ¿Con la escena? Bueno. Después de la escena pasaron otras cosas. Ah. Fueron a ver una película de Batman. ¿Está bien? Ah, ¿por qué te hago? Bueno, bueno. Ya está. Entonces, ¿qué pasó? La, 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 la. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, la culpa te corcome porque vos amás a tu mujer. No dejaste de amarla en ningún momento. Pero, no sé, no, no te aguantaste. No te aguantaste, te dejaste llevar. Y viste la película de Batman. Sí, y viste la película de Batman, exactamente. Te dejaste llevar. ¿Sí? Entonces, de repente, hay dos maneras. Puede ser que vos seas un tipo correcto, que te diste cuenta que lo que hiciste está mal. Sí. Entonces, un día vayas y le días a tu esposa mil perdones y le lleves flores. O, puede ser que escuchaste que alguien se enteró y le va a decir a tu esposa. Y te dice que si vos no le pedís perdón, entonces él te va a mandar a la cárcel. No importa. El punto es que... ¿Qué te dice? El tipo te dice, alguien se enteró de lo que pasó. Y él te dice que si vos no le pedís perdón a tu esposa, entonces le va a contar él. Y va a ser peor. Sí, exacto. Porque le va a decir que no solamente viste Batman, sino que también viste Superman. Ok. Peor. Ah, sí, la conclusión. Pero lo que está diciendo es, y ahí entonces vos vas y le pedís perdón a tu esposa. Ok. Pero esto fue por un motivo externo. Ahora, si sos una persona correcta, la culpa te carcome porque vos la seguiste amando a tu esposa. Entonces querés volver a ella, querés pedirle perdón y que todo esté bien de vuelta como estaba al principio. Sí. Entonces no es que lo que vos hiciste mal te llevó a querer volver a ella. Vos siempre la quisiste. Siempre quisiste estar con ella. Hiciste algo que te alejó. Entonces ahora vos querés volver. Pero no es que eso que te hiciste volver fue lo que te provocó las ganas de estar. Vos siempre quisiste estar. ¿Entendés? La conexión con Dios es algo natural. La persona siempre quiere estar unida con Dios. No es el pecado lo que te hace que quieras unirte a Él. El pecado hizo que te alejes. Entonces lo que vos querés hacer ahora es volver. Pero el volver viene desde vos mismo. No es por un motivo externo. No entiendo. Es que me queda complicado con películas. Bueno, no, no. Muy difícil. Bueno, continuemos. Lo que estoy diciendo es que vos decís que el pecado es el que te hizo volver. ¿Sí? No es que es lo que te hace hacerte yubá. ¿Vos hacés teubá porque vos decidís hacerte yubá? No es que el pecado te hace hacerte yubá. Ahora, hay algo que dice Magui de Medritch. ¿Cómo hacerte yubá sin un pecado, sin nada? A ver, es que... Bueno, el jesídu te explica que hacerte yubá en general no significa de haberot. No significa hacerte yubá de pecados. Sino volver a Allem en general. Y todas las personas tenemos que volver a Allem porque por solamente estar en este mundo y no poder verlo, tenemos la tendencia y la necesidad de unirnos a Él. De buscarlo, de encontrarlo. La teyubá es algo constante. Y también hasta de quién tienen que hacer teyubá, no solamente. El hecho de que uno por lo menos esté haciendo... Estar estudiando Torah y Mikuot, en ese punto no está haciendo teyubá, entonces. ¿En qué punto? Pues que no todo el tiempo está estudiando Torah y Mikuot. ¿En el punto de que no todo el tiempo está estudiando...? Está estudiando. Entiendo. O sea, digamos una persona que todo el tiempo está haciendo Torah y Mikuot. ¿Está haciendo teyubá también? Depende. Depende por qué. Depende por qué estudia Torah y Mikuot. Porque estamos en este mundo y este mundo está lleno de... de cosas que lo alejan a uno, por así decirlo, de Hashem. Entonces el único que lo acepta Hashem es la Torah y los Mikuot. Entonces, por eso, en esa idea, entonces, en cada... O sea, en el momento en que siempre estamos estudiando Torah y Mikuot, estamos haciendo Teyubá también. Depende de tu intención. No puedo estudiar Torah para hacer plata, no puedo hacer Mitzvot, para que le saquen fotos. La pregunta es a dónde... ¿Por qué estás haciendo las cosas? Si uno estudia Torah para encontrarse con Hashem, sí. Si uno hace Mitzvot para encontrarse con Hashem, sí. Pero uno puede hacer Torah y Mitzvot, totalmente vacío, porque nació religioso. Y todos los días reza y le presta atención a lo que está rezando. Está en las clases y usa el celular. Entonces, de esa manera se está buscando Hashem. Ok, entonces en esa pregunta, entonces, en esa idea, ¿qué es entonces Teyubá? Si volver a hacer, pero ¿por qué? ¿Cómo? O sea, ¿con qué? ¿Es un sentimiento? ¿Es algo que...? Sí, es una tendencia en el alma, un camino en el alma hacia la fuente de la vida. Buscar a Dios. Buscar a Dios. ¿Y tal? ¿Puede haber uno con Mitzvot que esté volando y...? Igual la que la Teyubá, de la que estamos hablando acá principalmente, es Teyubá de cosas que uno dice mal, de transcripciones, de la que está hablando acá el alma. Ah, la Teyubá, la alma de transcripciones y de cómo el que Teyubá es... Decidir no hacerlo más. Y está la Mitzvot de confesar lo que uno hizo, no ante una persona, sino ante Dios. Ok, pero entonces en esa idea sería esto de definir la Teyubá por un motivo de estar, ¿no? ¿Y no por algún interno o que la persona venga por una tendencia, como tú dices? No, porque la persona hace Teyubá. Se arrepiente de lo que hizo. No, eso es lo que dice Rambach. Mirá, una persona sabe que no puede hacer, no puede comer chancho, por ejemplo. Si, un yaudí no puede comer chancho. Él come chancho y quiere dejar de comer chancho. Y no porque le van a castigar por comer chancho, sino porque quiere dejar de hacer eso. Quiere volver a hacer las cosas que Dios le pidió. Pero, ok, porque cumplió primeramente el hecho de que no tenía que comer chancho. Es un motivo externo. Otra vez, no. Me estás poniendo el ejemplo de una persona que no puede comer chancho y que aún así come chancho. Y que luego dice, no, esto, 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 ella... Sí, pero la pregunta es, ¿por qué querés dejar de comer chancho? Exacto, porque ella quiere... ¿Por qué querés dejar de comer chancho? Es la pregunta. Porque hizo algo malo. ¿Ves? Porque la roma... Porque querés volver a Dios. Hiciste malo malo, pero vos querés volver a Dios. Ok, sí, bueno, entonces está dicho en la Torah que usted no puede comer chancho y después... Y si usted no come chancho, entonces usted se conecta con Dios. Eso es lo que me quiere decir. Entonces, ¿hay un motivo externo primeramente? ¿Cuál es el motivo externo? El hecho de que no come chancho. No, 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 no me parece lo que decís. ¿Hay un motivo externo para qué? ¿Para la teshuvá? Sí. No, porque la teshuvá... Vos confundís dos cosas. Una cosa es un motivo que es directo, otra cosa es una cosa que no tiene nada que ver. O sea, cuando yo te hablo de que un motivo externo es algo que te provoca de manera cercana a hacer la teshuvá. Ok, ok, entonces creo que primera vez que debemos escuchar ¿Cómo es el proceso para llegar a la teshuvá? ¿Y luego decidir para...? ¿Cuál es el proceso para llegar a la teshuvá? No sé por qué. La teshuvá es decidir. Me doy cuenta que esto que hice es malo. Me aleja de Dios. Entonces quiero volver a él. Mira, entonces lo que estás diciendo. Me di cuenta de que esto es algo malo. Ya estás poniendo un motivo externo. Sí, pero la pregunta es ¿por qué vos querés hacer la teshuvá? ¿Por motivos externo? Porque vos decidís hacer teshuvá porque vos querés volver a ir. Ok, exacto. No, sí, eso está bien. Uno lo decide. ¿Pero por qué? Porque vos primeramente un motivo externo es que hay que llegar a la teshuvá. Otra vez. El motivo externo no te lleva a hacer teshuvá. El motivo externo nada más despertó el hecho de que vos quieras hacer teshuvá. Sí, por eso exactamente. Pero no es directo el efecto. No es que como una pelota, que vos pateás la pelota y la pelota se mueve. Sino que es una cosa que pasó y te hizo recordar otra. Pero es lejano uno del otro, ¿entendés lo que quiero decir? No sé cómo hay. Una teshuvá se puede hacer sin un motivo que la persona tenga o una acción. ¿Eliab? El pecado no es lo que te hace que hagas teshuvá. El teshuvá lo hace porque vos querés. Vos podés hacer el pecado y no hacer teshuvá después. No. ¿Otra vez cómo? Vos podés hacer un pecado y después no hacer teshuvá. Claro, sí. Sin embargo, vos decidís hacer teshuvá. Porque primeramente hizo un pecado. ¿Por qué qué? Primeramente hizo un pecado y la persona hizo un pecado. El pecado te da lugar a hacer la teshuvá. Exacto, eso es a lo que yo voy. En la motiva externa, ¿qué es el pecado? Es lo que influye para hacer la teshuvá. No, porque el pecado no obliga a la teshuvá. No obliga, sino diciendo que influye. No obliga, yo no he dicho que obliga. No, otra vez. No influye tampoco. El pecado nada más te da lugar a que puedas hacer teshuvá. Pero la teshuvá viene de vos. Por eso. O sea, no voy en contra de eso. Estás bien, estoy con eso. Lo que estoy diciendo es que el pecado, el motivo externo, hace parte de lo que es el reconocimiento. Es el reconocimiento de la teshuvá. Sí, pero no es el motivo de la teshuvá. Por supuesto que es parte del sistema de cosas que hay alrededor de la teshuvá. No estás desconectado, pero no es el motivo por el cual vas a hacer teshuvá. No, vas a hacer teshuvá porque vos decidís. Sí, correcto. A diferencia de cuando te dicen, si vos no haces teshuvá, te voy a cortar un pie, que ahí decís, bueno, entonces haces teshuvá para que no me cortes el pie. Pero no estás haciendo teshuvá porque vos querés hacerte teshuvá. Estás haciendo teshuvá para que no te corten el pie. Si fuera por vos no harías teshuvá. ¿Entendés? Bueno, es una reacción después de haber hecho teshuvá. O sea, si usted hace teshuvá, no le hacemos esto. Es ya por una amenaza. Pero yo no estoy diciendo que es el caso de una persona que por decisión propia, ella elige hacer teshuvá. Sí. Entonces, en ese proceso, la persona primeramente, por un motivo... que ahí necesita el pecado antes. Claro que necesita el pecado antes. Eso es lo que yo iba. Sí, pero eso no hace que el pecado es lo que te hace hacer teshuvá. El pecado te da la oportunidad de hacerte teshuvá. Eso es lo que yo... Pero no te hace hacer teshuvá. Como cuando te dicen, te voy a cortar el pie si no haces teshuvá, ¿entendés? No, porque ¿de qué manera la persona puede hacerte teshuvá? Sí, pues, o sea, yo nunca... No, no, perdón. De hecho, es una discusión entre los sabios si hay una mitzvá de hacer teshuvá o no. Hay quienes dicen que no hay mitzvá de hacer teshuvá, ni siquiera. Porque la teshuvá solamente aplica cuando hay pecados. Pero es una forma de verlo igual. Es una forma de verlo. Hay otros que lo ven diferente. ¿Cómo lo ves? Pero pega con lo que vos decís. Que la teshuvá también tiene un motivo externo, vos decís, porque es el pecado. Sí, pero lo que yo estoy hablando acá no es eso. Lo que estoy hablando es cuando la teshuvá es una teshuvá verdadera. Cuando no vienen por algo externo, sino que vienen porque vos decidís hacerla. O sea, el pecado es obvio que tiene que haber estado. Pero el teshuvá no es lo que te hace que vuelvas a teshuvá. No, es una decisión tuya. Es una decisión tuya. La diferencia en lo que está diciendo acá al revés es... Una cosa es cuando uno vuelve porque uno decide. Otra es cuando vuelve porque lo están amenazando. No, eso no es problema. Yo con eso estoy hablando, ¿se te acuerdo? Lo que estaba tratando era de definirlo anteriormente la teshuvá. ¿Qué es lo que...? La teshuvá según la alhaja depende de que hagas un pecado. Y eso es lo que te permite hacer teshuvá. Claro. Pero según Hasidut en general la teshuvá es como algo más general. Es simplemente hecho de volver a Dios. El alma de uno estaba conectada con él. Y al bajar a este mundo no está conectada. Entonces la persona necesita reconectarse. Eso es lo que estaba yo también diciendo anteriormente. Sobre la teshuvá. Una persona dice el teshuvá y el teshuvá. En ese momento está haciendo teshuvá sin necesidad de hacer un pecado. Simplemente en el momento... Sí, pero otra vez la teshuvá y la teshuvá. No, es cierto lo que decís. Seguro. Según la forma que vemos acá de teshuvá. Sí. No según la forma que estamos hablando en forma de alhaja. No, ese sería el ideal en sí. Sí. Ahora también depende. Si estudiás Torah y hacés mitzuvot como un instrumento para conectarte con Dios. Entonces seguro. Eso es parte de lo que se llama teshuvá. Pero si estudiás para adquirir libros y venderlos... Ahora ya entran otras ideas que son la intención de la persona. Y la forma que se hace las cosas. Pero yo digo en... Sí, sí, sí. Según la cosa en general. Todas las mitzuvot y toda la teshuvá es también una acción de teshuvá. Porque sería... Porque es una acción de retorno a Dios. Exacto. Sí, seguro. Pero acá estamos hablando de teshuvá, de pecados. En forma de la alhaja. Entonces ahí todos somos la acción de teshuvá. No, son formas de verlo. Uno lo puede ver como lo ve la alhaja. La alhaja considera teshuvá como teshuvá de pecados. Y uno lo puede ver como el concepto de teshuvá como es de verdad. Que es volver a Dios de manera general. No por algún pecado. O sea, como naturaleza, como ateo. Voy, vuelvo a Dios como si fuera ateo. ¿Y cómo es eso? ¿En el juego? ¿Cómo es qué? ¿Volver a Dios? No, te expliqué. La persona está en este mundo y no ve divinidad. Cuando estaba en los mundos superiores veía. Estaba preguntaba con Dios. Veía divinidad. Entonces uno quiere, en este mundo, volver a estar conectado con Dios. Volver a sentirlo. Volver a estar unido con Él. Eso es otra vez la teoría de las mintsuot. Pero se puede a través de la naturaleza. Podés hacer, por naturaleza, tenés que hacer lo de las mintsuot. ¿Por naturaleza tenés que hacer lo de las mintsuot? ¿Qué? Por naturaleza tenés que hacer lo de las mintsuot. Es la naturaleza de un libro. A ver si... Estás preguntando un tema muy complicado. Me refiero a lo de las mintsuot. ¿Qué decir? No, tenemos que empecemos con el canal nuevamente porque si no vamos a... ¿Seguimos? Dale. Te digo, pero si no... Dale, está bien. Bueno, Májimo, podés preguntar mañana. Hasta 5 de media. No tengo idea. Vamos a ver hasta qué hora. Sí, pero 6 y media. No, no, no. ¿Estás todavía mucho? No, pero yo no sé. Entonces tendría que haber hecho un límite en su momento. No es problema mío. Bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, el motivo, después de toda esta larga pausa... El motivo. Dios. El motivo de por qué el Rambam pone a Sarajota y Teyubá junto con... Perdón. Los temas de libre albedrío junto con Teyubá es porque la persona tiene que saber que la verdadera Teyubá tiene que venir desde su libre albedrío, desde su decisión. Y no por un tema externo. Ahora, si la persona hace Teyubá por un tema externo, el mismo Rambam dice que también se considera Teyubá. O sea, si la persona dice que yo voy a hacer Teyubá porque el bravino me explicó y me dice que es la verdadera Teyubá, ¿verdadera Teyubá tiene que ser porque uno quiere volver al camino correcto y conectarse con Dios y mejor no entremos en ninguna pregunta. No, yo solamente quería decir que... No, dale. No, dale. Decilo. No, no. Decilo. Ese U fue por placer. El U que hice fue de placer. No, decilo, decilo, ¿no? No, no, decilo. Bueno, entonces vamos a seguir. Porque al ser que la Teyubá es como define el Rambam, la Teyubá es cuando Dios sabe, Dios aquel que sabe todos los secretos, Él sabe y puede atestiguar sobre la persona que no va a volver a hacer este pecado nunca. Sí, la Teyubá fue por un motivo externo, entonces Dios no puede estar seguro de que la persona no va a volver a hacer el pecado. Dios no puede estar seguro. Sí, ¿qué estamos diciendo? Sí, lo que está diciendo es que el Rambam dice que es Teyubá. Cuando Dios puede decir sobre él, lo que está diciendo es que solamente Dios sabe, solo Dios sabe. Cuando Dios puede saber que la persona acaba de decidir nunca más volver a transgredir la palabra de él. La persona decidió nunca volver a transgredir. Si uno decidió nunca más transgredir, Teyubá no es, no voy a hacer ahora, mañana por ahí lo hago. ¿Cierto? No lo voy a hacer más. Si Dios sabe que vos no lo vas a hacer más, Teyubá es recibida, listo. Dice, bueno, no lo vas a hacer más, te perdono. No, perfecto. ¿Sí? Ahora, si la persona hace Teyubá por un motivo externo, entonces es imposible que Dios pueda saber, que digamos que la persona no lo haga más, porque el motivo que ese motivo externo se vaya, entonces lo vas a volver a hacer. O sea, si vos haces Teyubá por el infierno, entonces si te dicen, bueno, ¿sabes qué? No hay más infierno. Ah, entonces puedo volver a hacer todo lo que quería antes. ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces, por eso la Teyubá verdadera es solamente cuando viene desde uno, porque uno decide volver a Jeb, y no por una amenaza externa. Porque si la amenaza desaparece, no es la persona que va a volver a pecar. Por eso Ramban pone acá las leyes de ir albedrío con la Teyubá, para que entiendas que la Teyubá depende de la decisión tuya, porque vos querés hacer lo que Jeb quiere, y no porque te están amenazando. ¿Sí? Como dicen nuestros CEOs en Birkega Got. ¿Suele caigan para los cristianos, no? No sé, ¿qué piensan los cristianos? Que dicen que usted se va a quemar en el infierno. Sí, igual el infierno de los cristianos es diferente al del judaísmo, al del catolicismo, por lo menos. Es mucho más fuerte, ¿no? No se llama fuerte, pero es eterno. El catolicismo es eterno. En el judaísmo no hay castigo eterno. El judaísmo es una limpieza y después ya está. No es un castigo eterno. No es un castigo, así, en el lavarropa. Tú se haces fugado y después... ¿Qué hacen? ¿Cómo? El mismo discurso. Hay diez mil cosas diferentes de castigo que están traídos. No castigos, otra vez. Que son limpiezas en realidad. Diferentes formas de limpieza. Que son sufrimiento. Pero hay diferentes mil formas. Hay mil. Hay mil. Si entras en los libros de cabalá, esas cosas, bueno. Ahí ya entras en todo tipo de cosas. Me haces acordar un cuento, ya que estábamos acá hablando del Rebbe. Una vez, el Tsemahtedek, el tercer Rebbe de Jabbar, estaba hablando de uno de los castigos que hay después de los 120. Quien lo llamaba Cafaquena, o la catapulta. En Hasidut está hablado de eso, pero también se ha explicado de otras formas. El Abhinajko lo llamo Lama Tau también, pero no sé si es exactamente lo mismo. No importa. Dice que hay... Le hago. ¿Estás guardando? Siento el tribu. Bueno. Dice que hay... Pasa a veces que la persona, después de los 120 años, se lo mete en un mundo falso, que es todo imaginario, nada es real, y le pasan todo tipo de sufrimientos. ¿A la persona? Sí. Y todo es falso. Como si fuera la persona después de los 120, un castigo es que se la hace pasar como si fuera que cree que sigue estando vivo. ¿Sí? Cree que sigue estando vivo. Por ejemplo, ¿viste la película El Sexo Sentido? ¿No viste El Sexo Sentido? Ah, sí. Veo gente muerta. Veo gente muerta. Bueno, el tipo al final estaba muerto, pero creía que estaba vivo, ¿cierto? O sea, hay como un tipo de castigo que la persona cree que sigue viva, o sea, una persona que se murió, y le pasan todo tipo de sufrimientos y cosas feas. Pero la persona que está en donde, ¿está aquí? No, la persona que se muere. Ah, ¿una persona se muere? Se muere. Un tipo de castigo que está traído en la Kabbalah es que a veces la persona cree que sigue viva, le pasan todo tipo de cosas, sufrimientos que él cree que están pasando de verdad, y no pasan. No pasan. No están pasando. Pero bueno, es un tipo de castigo. Ahora, ¿eh? ¿A qué me está pasando a mí? Entonces una vez, el semajse de que estaba hablando de eso, el semajse de que yo le dejaba estar hablando de eso, y un jazil le dijo, ¿y cómo sabemos que no estamos ahí? ¿Cómo sé que esto no es eso? Entonces el semajse de que dijo, porque ahí no me encontrarías a mí. En ese mundo yo no estaría. Nunca me verías a mí. ¿Quién me dijo? Bueno, el semajse de que el tercer rebé dejaba. Si podemos decirlo mismo, que desde que, mientras el rebé, antes de Kim en Tamuz, antes de... ¿Para, para, para, para? Antes de Kim en Tamuz que le hallamos al rebé. Entonces sabíamos que estábamos en este mundo, después de que nos vemos más al rebé. ¿Quién sabe si estamos en este mundo real? El de Gombichán me parece que es un mundo. Vamos a seguir. Bueno, sigamos. No, pero yo digo, ¿cómo saber si nosotros le estamos subiendo en la verdad? ¿Podemos estar bien en eso? ¿Pero que es el chá? No estaría en el otro mundo, pero no estaría en ese mundo. Yo estoy haciendo así. Muy bien. Bueno, no estaría en ese mundo. Así que yo no estaría en este mundo. Estás vivo mucho. Vamos adelante. Porque todo amor que depende de una cosa, al final, el amor desaparece. Un amor que no depende de nada, es un amor que es eterno. Cuando el amor es porque yo, sos mi amigo, porque los dos jugamos Pokémon. Pokémon, Pokémon, ¿sabés lo que eres, no? Pokémon. ¿Pikachu? Pikachu. Entonces, el día de mañana, cuando ya crezcamos y no juguemos más Pokémon, solo vamos a tener que hablar, no vamos a seguir siendo amigos. Es decir, cuando el amor es incondicional, entonces es un amor eterno. Lo mismo pasa acá. Cuando el amor depende de algo, es así también. La teshuvá, cuando es una teshuvá, por la conexión esencial que uno tiene con Dios, entonces la teshuvá siempre dura. Pero la teshuvá es por motivo externo, entonces la teshuvá no es verdadera. Porque si el motivo externo desaparece, la teshuvá también. Significa que desde un principio no fue una teshuvá verdadera. Así como el amor ese, no era un amor verdadero desde un principio, no era un amor condicional. No era un teshuvá, no era un teshuvá, no era un teshuvá condicional. Sí. Era un teshuvá condicional. Bueno. Y por eso el Rambam enfatiza, después de hablar en dos capítulos sobre el libre albedrío de la persona, voy a soltar esto. Entonces acá el rey explica una cosa que cuenta la Torah. En la Torah nos cuentan que los hermanos de Yosef, después de haberlo vendido a Egipto, lo encuentran a Yosef. Bajan a Egipto, vuelven a encontrarse con él. Todo un cuento muy interesante, como está explicado en la película de Dreamworks. ¿Quién? El interpretador de sueños. ¿Le sacaron el cuento de Yosef? Sí. ¿Viste el príncipe de Egipto? No. Sobre Moshe. Hicieron una anterior, pero no salió en el cine, sino solamente en video y DVD. Sí, que le presentan a la ONA, a Yosef y a Yosef. ¿Y cómo se han hecho dibujitos o los personajes? No, no, dibujitos. Dibujitos. Entonces, los hermanos se encuentran con Yosef y Yosef se revela ante ellos. Yosef no se revela ante ellos, sino que después de tanto sufrimiento, los hermanos empiezan a sufrir mucho. Y dicen entre ellos así, nosotros somos culpables, por eso todos estos sufrimientos vienen sobre nosotros. Así dicen los hermanos. O sea, después de que ellos se dan cuenta de que ellos se hicieron mal en vender a Yosef, se dan cuenta de que todo lo que les está pasando ahora es un castigo por haber vendido a Yosef. Entonces, en ese momento, un segundo, un segundo, en ese momento, ellos hacen Teshuvá, se arrepienten de lo que hicieron, y dicen, por eso nos vienen todos esos sufrimientos. Y de repente viene Rubén, uno de los hermanos, y dice, Yo les dije a ustedes, no pequen, y ustedes no me escucharon. Entonces, pero aquí uno pregunta, cualquier persona normal, ¿qué onda con Rubén? ¿Qué te gusta decir, yo les dije, a como Nelson, no? Yo les dije, yo les dije, eh, están todos llorando, están todos sufriendo, arrepintiéndose, y vos que venís y decís, yo les dije, yo les dije, que más de su parte, ¿no? Entonces el Rebbe explica que, ¿cómo? El Rebbe explica, sí, esto que viene a decir de Rubén a los hermanos, está en realidad Rubén diciendo lo que el Rambam nos enseña. Dice así, Esto que las tribus decían, somos culpables, se dan cuenta de que todo esto que está pasando vino por, todo este sufrimiento vino por haber vendido a Yosef, De hecho, es una Teshuvá, y están confesando su pecado. Pero esta Teshuvá es una consecuencia del sufrimiento que están teniendo. Como ellos dicen, Por eso estamos sufriendo. Por lo tanto, de esta Teshuvá, no hay evidencia de que ellos quieren hacer tu Shuvá de su pecado, por su propia decisión. ¿Entiendes? Están arrepintiéndose porque todos estos sufrimientos vienen a nosotros. En ese momento se arrepienten. Pero hasta que no vino el sufrimiento no se arrepintieron. Estaban tranquilos consigo mismos. Entonces esto es lo que viene a decirles Rubén. ¿Sí? Rubén viene a decirles, Yo les dije que no lo hagan, ustedes no me escucharon. Lo que está diciendo es, Hagan Teshuvá, Claro, hagan Teshuvá, no porque están sufriendo ahora, sino porque desde ese momento yo les dije que lo que están haciendo estaba mal. Y ustedes no hicieron Teshuvá, no me escucharon. ¿Se entiende lo que dice? Como diciendo, Ustedes ahora hacen Teshuvá, porque Dios los está castigando. Eso no es Teshuvá verdadera. Porque esta hora ustedes creyeron que estaba todo bien lo que hicieron. Ahora están sufriendo y hacen Teshuvá. Rubén le dice, Yo les dije en su momento que estaba mal lo que hicieron. ¿En el momento que lo hicieron? Sí. No en el momento que lo hicieron. Que les dijo, no lo tiren, no le hagan eso. Entonces dice, Yo les dije lo que está diciendo Rubén. No hagan Teshuvá porque ahora están teniendo sufrimientos. Hagan Teshuvá porque tienen que darse cuenta que lo que hicieron estaba mal. ¿Entienden? Yo ya les dije en su momento. Hagan Teshuvá de verdad lo que ustedes quieren. Es lo que les está enseñando Rubén. O sea, como un reconocimiento ético y por sí antes de la misma... Pero Rubén tampoco, no sé, disculpa, no hace Teshuvá porque... Rubén ya estaba haciendo Teshuvá hace años. ¿Hace años? Sí. ¿Por lo de los hermanos? Sí. ¿Ahora quién tuvo la culpa de la venda? ¿Fue en hasta allí? No, no, no. No viene el caso. ¿Pero Jimón y Levi era lo que le querían matar a... a los... Todos juntos. ¿Todos juntos le querían matar? Sí. ¿Fue lo que le querían matar? Bueno, después el Rebe sigue en Asijá, ya es muy tarde igual. El Rebe sigue en Asijá diciendo que así como es importante baser Teshuvá desde la decisión de uno y no por algún sufrimiento externo, así como dijo Rubén, también es muy importante reconocer, como les dijimos en otras clases también, que la publicidad es lo mismo, reconocer que el pecado fue hecho desde el libre albedrío también. No solamente que la Teshuvá venga desde el libre albedrío y no por algo externo, sino también entender que el pecado vino del libre albedrío y no por algo externo. Eso ya lo analizamos mucho en las clases anteriores. ¿Te acuerdan? En las clases anteriores dijimos que para ser Teshuvá la persona tiene que reconocer que lo que él hizo mal fue desde su propia decisión y no echar de la culpa a otros. Y acá el Rebe también agrega que la Teshuvá misma tiene que venir de la propia decisión de la persona y no esperar que sea por algo externo. Pues si se va por algo externo significa que cuando ese externo desaparezca vas a volver a hacer lo que hiciste antes. Así que bueno, el Rebe habló mucho del tema de la Teshuvá, hizo también que mucha gente vuelva en Teshuvá. Así que nuestro tibuto para él, pequeño, hoy es estudiarnos hija de él sobre el tema de la Teshuvá. ¿Alguna pregunta? ¿O terminamos la clase? Bueno, esto es...